Antes de comprar un vehículo usado, llévelo a PNC para averiguar si este no ha sido robado. Así lo dio a conocer José Vázquez, encargado de la Oficina de Comunicación Social de la Policía Nacional Civil. Así es, a un llamado a la población jalapaneja, que cuando compren un vehículo, tanto lo que es una motocicleta o un vehículo, pedirle a los compañeros que están patrullando que le pidan solvencia, ya que muchas veces han sido puestas a disposición muchas personas, ya que manifiestan que ellos únicamente hacen el trámite de la compra, pero no pasan a la PNC a que le soliciten solvencia. Entonces le rogamos a la población jalapaneja que se aboquen a nuestros agentes de PNC, que ellos con gusto los atenderán para sacarle la solvencia respectiva. Bueno, también las personas pueden llegar a la comisaría para poder solicitar que les saque solvencia al vehículo. Así es, llevando su tarjeta de circulación y el vehículo que tiene que estar presente para sacarle la misma, ahí con mucho gusto serán atendidos por nuestro operador de tu...